¡Hola! ¡Y se ve bien! ¿Cómo les va? Vamos a hacer un juego hoy Miren, con esta canción, el dúo Karma Abre la ventana. ¿Qué necesitamos? La grabación, que ya mandamos el link por YouTube. Necesitamos aunque sea otra persona más o un voluntario. Cada persona tiene que tener un vaso. El primer movimiento La canción empieza diciendo Abre la ventana. Cada vez que dicen esa A de Abre la ventana, lo que hacemos lo ponemos frente o al lado de nuestro voluntario y nos pasamos el vaso. Abre la ventana Abre la ventana Abre la ventana Abre la ventana. Para el segundo movimiento vamos a necesitar saber hacer otra cosa. Contar hasta cuatro. ¿Por qué? Porque vamos a tomar el vaso y vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro Apágala con pulatele y abre la ventana. Una, dos, tres, cuatro Una, dos, tres, cuatro Una, dos, tres, cuatro Una, dos, tres, cuatro En el uno le voy a pasar el vaso a mi compañero Dos, tres palmas y en el cuatro lo agarro para pasarlo Una, dos, dos, tres, cuatro Una, dos, tres, cuatro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 7, 8 1, 2, 3, 4 Cosurro Poner Solor Gracias.